Buenas noches, las comunidades autónomas de Andalucía y Murcia hacen frente común en defensa del trasvase Tajo Segura ante los posibles cambios que podría aplicar en esta infraestructura hídrica el gobierno de Pedro Sánchez. Así lo han anunciado los consejeros de agricultura de ambas regiones en Almería que culpan al Ejecutivo Central de estar jugando con los intereses de miles de andaluces, murcianos y valencianos. También han anunciado que se va a celebrar una cumbre de presidentes de ambas comunidades para iniciar acciones reivindicativas. Niegan la confrontación política y dejan claro que no actuarán, que no acatarán cambios en las aportaciones hídricas de este trasvase. Estas comunidades autónomas, las dos, estamos preparando y se preparará una cumbre de presidentes que venga a establecer y a poner de manifiesto nuestro apoyo incondicional a la ley del trasvase del Tajo Segura tal y como estaba y tal y como está. No hay que ponerlo en cuestión. Está establecido muy claramente cuándo se trasvasa, cuánto se trasvasa y dónde se trasvasa. Cada vez que el gobierno de España habla de traspases genera inquietud, genera incertidumbre, no solamente para el millón y medio de murcianos, sino evidentemente también para todo el sureste español, Andalucía, la región de Murcia y la comunidad valenciana. Nos da la sensación de que el Ministerio lo único que consigue a la hora de hablar de trasvases de transición ecológica, lo único que consigue es dividir. Comienza la operación retorno. Con la vuelta de vacaciones se prevén alrededor de 70.000 desplazamientos en la provincia de Almería a partir de las 13 horas del mediodía de hoy y hasta última hora del próximo domingo. El director provincial de la DGT, José María Méndez, ha afirmado que Almería todavía no cuenta con drones que puedan realizar una función de vigilancia, pero que espera que de aquí al último trimestre del año se pueda contar con este tipo de dispositivos. Además, ha querido señalar el número de fallecidos durante los meses de julio y agosto de este año 2019 y lanzar un mensaje a todos los conductores. Bueno, nosotros sabemos, las estadísticas nos dicen que tanto el exceso de velocidad como la distracción está detrás de la mayoría de los accidentes mortales. Este verano llevamos hasta ahora cinco fallecidos, que es uno más que el verano del año pasado y por eso me gustaría aprovechar la ocasión para hacer una serie de recomendaciones a los conductores, que son la prevención y la prudencia, sobre todo basada en respetar los límites de velocidad, guardar siempre lo que es la distancia de seguridad respecto al vehículo. No nos precede y siempre evitar lo que es las distracciones durante la conducción, que son las causas fundamentales que están detrás de la mayoría de los accidentes mortales. Tras las últimas noticias sobre el trasvase Tajo Segura y la posibilidad de reducir su aporte hídrico a diferentes comunidades autónomas, Andalucía y Murcia anuncian que serán muy beligerantes ante cualquier modificación de la ley actual sobre esta infraestructura hídrica. Los consejeros de Agricultura y Medio Ambiente de Andalucía y Murcia han protagonizado en Almería una reunión de trabajo. En la mesa, distintos asuntos. El más importante, la posible intención del Gobierno Central de variar el aporte hídrico que actualmente reciben ambas regiones del trasvase Tajo Segura. Ambos dirigentes dejan claro que no aceptarán esta posibilidad. En este caso, para nosotros es importante porque abastece una población de 150.000 almerienses dentro de Andalucía y siete comunidades de regantes, que tienen en carga unas 23.000 hectáreas, ni más ni menos. Por eso, la Junta de Andalucía y, evidentemente, la comunidad de Murcia, su Junta, no vamos a permitir que se juegue con los intereses ni de los ciudadanos ni de nuestros agricultores. El agua es un bien de Estado, es un bien común, que no es de nadie y es de todos. Cada vez que el Gobierno de España habla de trasvases, genera inquietud, genera incertidumbre, no solamente para el millón y medio de murcianos, sino, evidentemente, también para todo el sureste español, Andalucía, la región de Murcia y la comunidad valenciana. Nos da la sensación de que el Ministerio lo único que consigue a la hora de hablar de trasvases de transición ecológica, lo único que consigue es dividir. Esta apuesta en común no queda solo en esta reunión. En próximas fechas, los presidentes regionales de Andalucía y Murcia van a celebrar una cumbre para mostrar su unidad en este tema. Estas comunidades autónomas, los dos, estamos preparando y se preparará una cumbre de presidentes que venga a establecer y a poner de manifiesto nuestro apoyo incondicional a la ley del trasvase del Tajo Segura tal y como estaba y tal y como está. No hay que ponerlo en cuestión. Está establecido muy claramente cuándo se trasvasa, cuánto se trasvasa y dónde se trasvasa. Ambos consejeros advierten al Gobierno Central que el único camino para evitar problemas entre comunidades autónomas con el déficit hídrico es el diálogo. Por cierto, le hemos preguntado a la consejera de Agricultura y Desarrollo Sostenible sobre la situación hídrica de la provincia. Carmen Crespo recalca el estrés hídrico que sufre Almería, pero también apunta que los indicativos son muy parecidos a los de años pasados. Encontrándose un poco por debajo al año pasado en estas fechas, Beninar está al 15,41% de su capacidad, 9,69 hectómetros cúbicos, Cuevas de Almanzora 8,37% de capacidad, 13,21 hectómetros cúbicos. Son los dos embalses y la media, 10,37% de la capacidad en Almería. No es una cuestión que sea excepcional, desgraciadamente, pero es la realidad. Y por tanto hay que trabajar y estamos trabajando en ello. Y por último, la consejera también ha hablado de la campaña agrícola que acaba de arrancar. Crespo espera que sea mejor y más estable para los agricultores. ¿Qué esperamos? Pues esperamos una campaña equilibrada, que le permita tener un precio justo al agricultor del producto que está produciendo en este momento y eso haga que no tengan esos desequilibrios de precios que le producen tantos problemas y que han producido en esta campaña tanto desequilibrio al propio sector. Por tanto, nosotros queremos equilibrio y ese equilibrio tiene muchos factores. Nosotros vamos a trabajar en los nuestros y, como le decía, también en economía circular, en muchas actuaciones que tenemos delante y que vamos a hacerlo durante este otoño y, por tanto, ya estamos preparando. El Servicio Andaluz de Salud ha sacado a licitación por más de 5 millones de euros el suministro de equipamiento clínico para UCI, neonata y pediatra, paritorios y quirófanos con destino al Hospital Materno Infantil de Almería, que se integra en el Hospital Universitario de Torre Cárdenas. La contratación forma parte de la adquisición de equipos. En este caso, en régimen de alquiler con opción a compra para cerca de 50 meses, previa a la apertura de las instalaciones sanitarias. El material especializado para el centro que se solicita a través de este contrato también incluye cuatro mesas quirúrgicas para ginecología y cirugía pediátrica. Las obras del AVE entre Almería y Murcia tienen desde hace unos meses luz verde para poderse llevar a cabo. Sin embargo, aún no se han comenzado. Un hecho que desde la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería han calificado de inadmisible. Hace ya siete meses que se han adjudicado las obras entre Río Andarax y El Puche y todavía no se han iniciado. La Mesa denuncia que a día de hoy no hay ninguna maquinaria ni operarios en la zona. Este hecho también afecta al ferrocarril convencional de Almería respecto al itinerario que efectúa. Otro tramo del que la Mesa también ha querido hablar es el establecido entre Vera y Pulpí, que fue aprobado el 31 de enero pero aún no se ha formalizado el contrato. Comienza la operación retorno. Con la vuelta de vacaciones se prevén alrededor de 70.000 desplazamientos en la provincia de Almería a partir de las 13 horas del mediodía de hoy viernes hasta última hora del próximo domingo. Durante estos días de operación retorno es muy importante la seguridad al volante. El director provincial de la DGT, José María Méndez, ha afirmado que Almería todavía no cuenta con drones que puedan realizar una función de vigilancia y espera que de aquí al último trimestre del año se pueda contar con este tipo de dispositivos. Además ha querido señalar el número de fallecidos durante los meses de julio y agosto de este año 2019. Bueno nosotros sabemos, las estadísticas nos dicen que tanto el exceso de velocidad como la distracción está detrás de la mayoría de los accidentes mortales, este verano llevamos hasta ahora cinco fallecidos que es uno más que el verano del año pasado. Ha asegurado que los datos son peores respecto a los de 2018 en el que se produjeron dos muertes en el mes de julio y dos en el de agosto. También ha querido lanzar un mensaje de concienciación a todos los conductores para que lo pongan en práctica cuando lleven las manos al volante. Me gustaría aprovechar la ocasión para hacer una serie de recomendaciones a los conductores que son la prevención y la prudencia, sobre todo basada en respetar los límites de velocidad, guardar siempre lo que es la distancia de seguridad respecto al vehículo no nos precede y siempre evitar lo que es las distracciones durante la conducción, que son las causas fundamentales que están detrás de la mayoría de los accidentes mortales. Unos días de disfrute que aseguro que no quiere que sean estropeados de vuelta a casa. El Ayuntamiento, a través de la empresa municipal de la vivienda Almería 21, construirá una nueva promoción de 25 viviendas protegidas. Se hará con ello uso de la parcela patrimonial municipal antes ocupada por las conocidas como Casas de los Maestros, situada en Avenida Vilches, esquina con las calles Granada, Quintana y Capitán García Andújar. El importe de licitación es de más de 194.000 euros, señalándose un plazo de ejecución para la redacción del proyecto de tres meses. Con 14 promociones finalizadas, 915 viviendas y otras dos actualmente en ejecución, 29 viviendas en Avenida Vilches y 21 en Villablanca, se demuestra el carácter social de Almería 21, siendo el principal promotor de vivienda pública en Almería y su provincia. El alcalde de la ciudad y la nueva Junta Directiva de Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería mantienen una primera toma de contacto, una reunión en la que se han marcado como objetivo conseguir una Semana Santa aún mejor. El recién nombrado presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería, Isaac Vilches, y su directiva han mantenido una primera reunión de trabajo con el alcalde de la ciudad. Tras esta puesta en común, el primer edil les ha dejado claro a los representantes de este movimiento social que con el equipo de gobierno municipal cuentan con un perfecto aliado. Estoy seguro que se van a plantear nuevos retos, son una junta de gente muy joven, con mucha iniciativa, con muchas ganas de seguir haciendo grande a la Semana Santa de Almería. Ellos saben que en el Ayuntamiento de Almería siempre van a encontrar un aliado, que les deseamos lo mejor y estoy seguro que fruto de esa colaboración pues seremos capaces de llevar a nuestra Semana Santa a cotas todavía más altas de lo que ya está. Así que desearle toda la suerte del mundo, agradecerle la diferencia que tienen con esta visita a la casa de todos los almerienses y ponernos a su entera disposición. Nosotros trabajamos para ello. Por su parte, Isaac Vilches ha adelantado que su junta directiva va a trabajar en mejorar y modernizar la Semana de Pasión Almeriense. Estamos dispuestos a trabajar, como él muy bien sabe y como él también ha transmitido, pues con muchísima ilusión y seguir llevando la Semana Santa y la fe de todos los almerienses a las calles de la ciudad y ayudar a las hermandades, junto con el Ayuntamiento que entiendo que es parte fundamental también para que esto sea un éxito para todos. El nuevo presidente de los cofrades es hermano del prendimiento, desde su nacimiento. Fue durante tres años hermano mayor. Ha sido elegido presidente de la agrupación de hermandades y cofradías a principios del verano y cuenta con un equipo joven y renovado. Su gran reto será hacer crecer una Semana Santa que desde este año es considerada fiesta de interés nacional. El mes de agosto se termina y para muchos comienza lo que ello conlleva, la vuelta a la rutina. Para los estudiantes que se dejan alguna asignatura pendiente, el mes de septiembre no es su favorito. Cada vez les queda menos tiempo para presentarse a las convocatorias y esto puede comprobarse en las bibliotecas, que conforme avanza el verano se van llenando más. Tras casi tres meses sin clases escolares, llega el mes de septiembre y con él las recuperaciones para aquellos que no lo aprobaron todo a la primera. Es el momento de reasentarse de nuevo y parece que cuesta volver a la rutina. Hombre, ahora que aprieta un poquito que ya te lo suene cerca. Ahora me he puesto más en serio. Quise estudiar pero realmente es mucho más relax que durante el curso, eso sí. Aunque hay otros a los que no les supone tanto esfuerzo y ya son capaces de estudiar hasta... Tres, cuatro horas. Pues depende, a lo mejor dos o tres horas. Los alumnos coinciden en que prefieren el mes de julio para las recuperaciones de las asignaturas en vez de septiembre. En junio y julio para tener el verano libre. Porque ya llevo todo el tiempo estudiando y se me hace más fácil que luego en septiembre recuperar. Sean cuando sean los últimos exámenes, lo que está claro es que las vacaciones se terminan y toca ponerse de nuevo las pilas. Y todavía no hemos acabado agosto y se siguen celebrando fiestas patronales en distintas barriadas de la capital almeriense. Este es el caso de San Vicente, un núcleo eminentemente agrícola muy cercano a la cañada de San Urbano que ya disfruta de unos días especiales. Una pequeña feria con atracciones para los más pequeños y puestos ambulantes tanto de ocio como de restauración. Ha alzado el telón con el pregón a cargo del concejal de promoción de la ciudad, Carlos Sánchez. El edil destacó el esfuerzo de los vecinos de esta zona de la ciudad para producir los mejores productos hortofructícolas. Las fiestas de San Vicente se prolongarán durante este fin de semana, convirtiéndose en una cita ineludible. Evidentemente muy contento de que la comisión de fiestas, y en este caso sobre todo Bienve, la presidenta de la Asociación de Vecinos, pues haya contado conmigo para este pregón. Un pregón en el que yo le tengo, a estas fiestas le tengo mucho cariño porque llevo muchísimos años viniendo y me toca este año la suerte y el privilegio de ser su pregonero. Así que bueno, muy satisfecho de poder estar en este barrio, que es un barrio sin duda muy señero de Almería, un barrio muy trabajador, de gente humilde, muy trabajadora, de gente que, y lo digo en mi pregón, representa muy bien la idea de lo que es Almería, una tierra que ha echado sola a sí misma, que es la huerta de Europa y que sin duda es ejemplo de muchos barrios. Así que agradecido, ilusionado y evidentemente al servicio siempre del barrio y de la asociación. Hasta aquí nuestra emisión para nuestros telespectadores online a través de la página web www.interalmeriatv.com. Aquellos que nos sigan a través de la TVT se quedan con el deporte.